Colaborar en esta campaña es para mí un ejercicio de responsabilidad, puesto que cualquier ley que nos quiere devolver al pasado es intolerable. Hay que luchar por nuestros derechos y libertades. Mi cuerpo, mis derechos. Yo decido. Variación de los derechos. ¿Qué es el agua? El agua. Gracias por ver el video.